Bienvenida a otra receta más de Dando la Dieta. Muchas gracias a todos y quiero agradecer, antes de que empecemos todo esto que vamos a hacer, quiero agradecerle a Ilargi, Ilargi Cecilia, de San Sebastián. No ven hasta en San Sebastián allá donde están, como se llama, el Festival del Cine. El padre es escapaturista, Rodolfo, no es que se escapa. El escapaturista ya se le dice a lo que hace en vidriera, arma la vidriera de los negocios, ¿entendés? Y tiene la nena de 11 años, que yo le quiero mandar muchos saludos a Ilargi Cecilia, perdóname si te pronuncio mal Ilargi, porque es una familia. ¿Van a saber cómo cocina la receta que yo le mando? A San Sebastián, ya somos famosas. 11 años, maravilloso. Ilargi, y a Cicilia, y a toda la familia, muchas gracias, ¿eh? Seguí cocinando, tené cuidado, no lo venen a tu familia, porque la chica hace todo lo que ha cocido, ¿entendés? Cocina todo, todo. Y hoy Ilargi vamos a poner algo importante. Una tarta de manzana, que le vamos a poner el nombre, Ilargi Cicilia, por esta nena que no ven, San Sebastián. Bueno, empecemos. Tres manzanas, tres manzanas cortaditas, así. Fíjate, tiene que quedar así. Una vez que vos cortaste la manzana en cuadradito, así chiquitito, tres manzanas, puede ser verde o la que vos quieras, le vas a tirar el cuco de un limón. Le vas a poner cuatro o cinco cucharadas de azúcar, vas a revolver la manzanita que cortaste, y lo de acá que repose con la azúcar y el limón un ratito y vamos a otra cosa. Mientras de acá reposar la manzana con la azúcar y el limón en un costadito, vamos a poner dos huevos y lo vas a batir como yo lo tengo batido acá. Vas a batir. Y una vez que batiste lo huevo un poco, lo huevo, acordate, le vas a poner medio pan de margarina, yo le pongo la danica o le pude poner manteca también, si quieres. Cortado en pedacito, veis, yo ya lo corté para hacer más rápido. Acá está, medio pan, ya está. Y vas a seguir batiendo todo. Y una vez que ya disolviste bien la manteca con la coseta que hiciste con los huevos en la azúcar, vas a poner media taza de leche, pecate bien y ya chis y chirria. Y lo vas a poner adentro. Y vas a seguir batiendo. Esta receta es muy larga, pero es muy rica, ¿eh? Vas a ver lo que va a hacer. Esta tarta a lo chis y chirria. Y una vez que ya mezclaste todo, vas a agarrar harina leudante. Yo uso la blanca flor, vos podré usar la blanca verde, la blanca negra. Como potera. Pero que sea leudante, acordate. Una taza que tiene que ser la misma medida de toda la misma que vos usaste. Si la pusiste, la misma medida, la misma tacita que usaste para poner el azúcar. Una vez que vos ya tenéis preparada la tacita con la harina leudante, vas a empezar a tirar de pasito, de pasito, de pasito. No hay que apurarse mucho con la cosa. Y ahora que ya estamos culminando, culminando con el perdón de la palata. Y ahora vamos con esta parte que es importante. Volvemos a la manzana que la vas a tirar adentro de toda esta pasta que nosotros hicimos. Fecate, bien, como es. El de Arquicicillia. En San Sebastián. Llegamos a San Sebastián. El padre también. Le mandamos a los, a la madre, a toda la familia. Que no ven, veramos, no ven. Y hay gente que está loca, que no ven. Fecate. Una vez que me pusiste todo esto acá, lo mezclamos bien. Fecate bien. Mezclado. Y ahora viene la parte más importante. Agarras un molde ya enmantecado y enharinado, que ya se viene la noche, tenemos como rayos. Vas a tirar toda esta mezcla acá adentro. Fecate. ¿Ves? Es fácil. Esta receta es fácil. Y si me sale bien, es más fácil todavía. Te voy a recomendar que agarres otra manzana. Y ya, que yo ya la tengo cortada en rebanaditas. ¿Ves? Esta rebanadita con otra manzana. Una vez que ya pusiste toda la manzana con todo esto. Esta rebanadita la vas a ir poniendo. Una así. Otra así. Acuérdate. Separaditas. Ja, 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 ja. Y una vez que ya pusiste todo lo que tenía que poner, vas a agarrar con esta cuchara azúcar y la vas a tirar arriba, espolvorearlo con bastante azúcar arriba de esa rodaca de manzana que ya tiraste. Y una vez que ya tiraste la cuchita arriba de la torta preparada, va todo al horno. Y una vez que ya sacaste de la torta quedó así. Y ahora sí. Andá a calentar el horno que yo me como la torta. Hasta la próxima, mare conas. Y ponemos una manita, dices, ¿me se te gustó o no? Porque hoy me la como yo. Ah, 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 ah. Gracias por ver el video.